como esta mujer espectacular que nos llamó ahorita, que dijo, ¡Oh, my God! Es la primera vez que las escucho, y me encantó, y entró mi llamada. Bueno, pues esperamos que podamos contagiarte con la buena energía de Ni Locas Ni Cuerdas. En esta ocasión estamos muy felices porque hay una mujer que definitivamente es una mujer que inspira a todas las mujeres. Ella es conductora de televisión, es actriz, es productora, y es dominicana de pura cepa. Estoy hablando de Célinez Toribio. ¡Uh! 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 Ay, sí. Yo debo confesar que a mí me encanta ella, y sobre todo la vibra que ella proyecta en cuanto al apoyo a la mujer. O sea, la amo con eso, la amo. La sororidad que camina, ahí está. Ay, sí, ahí sí. ¡Oh, my God! Gracias, muchachas, gracias, chicas. Bueno, mira, ustedes me llamaron y yo dije, pues claro que sí. Además, yo estuve ahí y me encantó la vibra que se vive entre ustedes. Que de verdad, mira, así la hago a ustedes. Así. ¡Qué linda! Manos arriba, manos arriba. Gracias, Selly. Estamos muy felices de que hayas aceptado esta entrevista para conversar un poquito con nosotras. Te vemos muy bien. Todas te seguimos y vamos. Te vemos bien y acompañada. Exacto. Vamos viendo cada uno de tus pasos y nos llena de felicidad verte así, más feliz. Aunque tú de por sí siempre has sido una mujer muy alegre y lo muestras a través de las redes o las plataformas donde la gente tiene ese acercamiento contigo. Pero hay algo que está pasando en tu vida que ya mucha gente lo sabe porque tú eres muy abierta. Pero nosotros queríamos conversar sobre eso, sobre ese amor y sobre eso que, no sé, que hace como que los ojitos te brillen más últimamente. No, y que como le dije, como le dije, el amor hermosea el rostro. Aunque ella lo tiene bonito, pero le da ese brillo, ese glow. Ay, tan bella, mira, ¿qué te digo? ¿Qué les cuento, chicas? Que fue el papá Dios que me lo mandó porque es un gran hombre, que llegó después de yo cuatro años de estar divorciada y de sentirme que era la mujer invisible, que nadie me miraba, que dondequiera que yo estaba, pues, yo decía, yo no ando buscando, pero tampoco ando con la cara de odiosa, tampoco ando mal vestida, tampoco ando mal educada. O sea, voy a buenos lugares donde está ese famoso próximo amor de mi vida. Y duró cuatro años para llegar. Y qué bueno, porque en esos cuatro años yo me deprimí, me levanté, me caí, me volví a caer, me volví a levantar y aprendí lo que es amarme más yo. Parece que el universo y Dios quería que yo pasara ese proceso. Tú sabes que yo te iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo te preparaste tú? Porque a veces uno sale de una relación, pasan cosas en esa relación por la que te motivan a terminarla, pero hay que prepararse, hay que sanar. Tú tuviste cuatro años para sanar y prepararte y que llegara ese nuevo amor y te encontrara de una forma más plena. Sí, sí, yo creo que cómo uno se prepara, no, eso no se planea. Tal vez yendo a seminarios, leyendo libros, hablando con amigas que no te odien, amigas que te levanten, pero yo me hablé malísimo, yo me traté malísimo, yo me critiqué mucho, yo me malgasté mucho mis ahorros, buscando llenar esos vacíos con viajes, con champán, con moda, con ropa. Yo como que enfrenté mis demonios. Para eso también me mudé a los ángeles. Yo creo que era como, voy a estar lejos de la familia, de la sobrina, de las hermanas, de la mamá, lejos de la zona de confort, para estar sola y encontrar mis demonios. Y llorando un viernes en la noche, arrodillada, pidiéndole a Dios que qué hice. Yo pasé por víctima a heroína. O sea, todas esas cosas la mujer pasa y aprendí. Entonces, él llegó para recordarme que todo lo aprendido era el tiempo de ponerlo en práctica. Me explico. Ya yo no me hablaba mal, pero le decía a él algo malo de mí. Entonces, él me decía, ¿puedes parar? O sea, yo, ahora mismo yo, lo primero que le dije a ustedes, chicas, perdón, es que estoy sudada y no tengo maquillaje. O sea, ¿por qué tenemos que excusarnos? ¿De qué? ¿Me entienden? Entonces, él mismo me hizo ver a mí, no que tú aprendiste, no que tú fuiste a ver a Oprah, no que tú leíste no sé cuántos libros. Entonces, todo en práctica. Tú sabes que esa es una de las cosas que yo más he aprendido a admirar de ti a través de las redes sociales. Claro, hemos tenido el gusto de tenerte en persona con nosotras, pero una de las cosas que yo he aprendido a admirar de ti es eso, que tú has plasmado, sobre todo en las redes sociales, tus momentos buenos y tus momentos no tan buenos. Y le has servido de inspiración a muchísimas mujeres que quizás se han tirado la toalla en algún momento, que se han visto en la misma situación que tú, divorciada, no encuentran ese amor, ¿de dónde está esa persona? Ya no existe la media naranja si no existe el complemento perfecto, esa persona que me va a complementar, ¿dónde está? Mira, eso de media naranja me gusta mucho porque hay un meme por ahí que es un ajo, o sea, el ramillete de ajo que tiene una mandarina, el gajo de una mandarina. Entonces dicen, no porque encaje significa que pertenezcas ahí, porque es verdad, el gajo de una mandarina cabe si tú quitas un diente de ajo, cabe en el ramillete del ajo. Entonces yo creo que donde estamos seguras desde que nacimos que pertenecemos es en nuestro cuerpo, en nosotras, en nuestro espíritu. Entonces cuidar el cuerpo que es un templo, pero cuidar el alma que es también como nuestro hogar a la hora de apagar la luz en las noches. Entonces, claro que tengo que ser abierta con mi vida porque yo veo mi carrera como una vocación, no es el figureo, no es el baranduleo, no son los millones o no que te paguen, porque la gente cree que paga millones, a veces yo hago cosas de gratis, a veces, para subir a mi resumen. Entonces yo creo que es más bien asumir esta carrera que todas nosotras, todos los que estamos aquí en este programa de radio tenemos, la comunicación. O sea, como actriz, ¿cuál es el mensaje de ese personaje? O como locutora o como presentadora. Estamos comunicando un mensaje. Entonces eso te lo dio papá Dios, úsalo como plataforma de transformar y ayudar, no lo uses para crear envidia, no lo uses para que te vean intocables. Mentira, todos vamos al baño, todos nos dan náuseas, todos nos enfermamos, ¿me entiendes? O sea que soy abierta por eso. Algo que me gusta también, lo primero, en forma o cosa, cuando arrancó Céline con su Selly Dance, ella misma se tripeaba el hecho de que ella no lo batía bien y así que yo bailo y me lo estoy tripeando. Si a usted no le gusta, amén, pero a mí me gusta, yo bailo así, punto. Y óyeme, las críticas a mí me acabaron, a mí me dijeron gorda, fea, que necesitaba un comercial de Herbalife, que ya yo estaba vieja, a mí me dijeron de todo. Pero te lo creo, te lo creo y eso fue lo que más me gustó de ti. Ay, claro, y eso fue lo que más me gustó de ti, que tú te lo tripeaste, ay, digan lo que quieran de mí, como dice la canción. Pero donde más yo te llegué a admirar fue cuando tú te abriste a hablar de tu situación de que tú no tienes hijos, no por elección, sino porque no has podido. Y el hecho de que estuviste con tratamientos hormonales, que te engordaron muchísimo, la gente no lo entendía en el momento y lo que veían a una Selly Dance como una vaca, sin saber por todo el proceso que tú estabas pasando. Y para mí eso es súper admirable. Y miren, chicas, que nos digan gorda no es una ofensa, especialmente a las que estamos con los pies bien plantados. Pero es que sea otra mujer que quiera sacar a relucir tu peso, en vez de sacar a relucir tu belleza interior o tu inteligencia o tu capacidad o tu éxito, ¿me entienden? O sea, eso es lo que a mí más me duele. Quienes más me han criticado a mí y más me han metido el pie son las mujeres en mi carrera. Pero te lo creo porque tanto Pamela, que le pasó que una vez alguien la sugirió para que haga la alfombra de los premios soberanos, y una persona dijo, no, porque ella está muy gorda. Así, y a María Angélica le pasa, y a mí me pasa, y a todas nosotras nos pasa, y son las mismas mujeres que lo hacen. Entonces, eso es algo que tú tienes, que tú buscas la forma de apoyar a tu gremio, o sea, a tus mujeres, ¿entiendes? Y eso es algo que nosotras, que yo siempre lo he dicho en entrevistas, lo digo abiertamente, que Dios me puso a dos ángeles en mi camino, que son María Angélica y Pamela, y la verdad es que nosotros hacemos un trío perfecto, porque tenemos unos valores muy arraigados, parecidos, y principios, y estamos para apoyarnos uno a la otra, y aplaudirnos a nuestros éxitos, y llorar juntos a nuestros fracasos, ¿entiendes? No, pero nos hace falta más amor. Wilson tiene una pregunta, porque él es fan de Seliné. Ay, Seliné, tú no te imaginas. De Wilson tiene una pregunta. Por ahí va la línea de mi pregunta. Seliné, en vista de que hemos escuchado ahora que Donald Trump va a distribuir otra vez un nuevo pago, o sea, dinero, a sus ciudadanos. Quisiéramos saber, en el caso tuyo, ¿tienes alguna oferta de trabajo en la radio? Porque nosotros tenemos una vacante aquí en la radio, necesitamos una mujer como tú, con ese positivismo. No tiene nada que ver, Wilson. Tenemos alguna muchacha que falta mucho, y queremos tener un backorder ahí. Mira, veis, tú estás disponible. ¿Qué hay que hacer para hablar contigo? Dime. Wilson, lo primero es que yo no le tumbo trabajo a nadie. Es una. Y dos, y dos, vienen unos préstamos. Ya se ayer, antes de ayer salió lo que le llaman el SBA, es No Business Administration Disaster Loan, que es para las personas que estamos pasando. Déjame yo, porque llego a aplicar. Claro, claro. Y esta que está aquí, esta que está aquí. No, perdón, termínate. No, te iba a decir, esa es la magia de vivir en Estados Unidos, que de verdad, todo es un desastre, y hay ayuda para los desastres. Exactamente. Viendo el desastre que se está viendo, y ahora, con esa potencia que está compitiendo con la vacuna, entre tu pareja, tu marido y tú, ¿cómo se distribuyen lo que hacer es de la casa? ¿Quién friega de noche? ¿Quién le toca? No, la máquina, la máquina que me llegó una nueva hoy, porque ya estaba dañada la otra. O sea, la máquina friega. Hijo, así que lleven los ricos. Sí, sí, es bueno. No, no, no. A mí me gusta hacer algo. Espérate. No, no, espérate, Wilson, no se nos cuentan de rico. Eso es algo que aquí casi todos los apartamentos y casas lo traen, ¿eh? Sí, también. Tú alquila y ya está ahí. Pero ojo, tú vas a decir una cosa. A mí me gusta fregar. Hay dos quehaceres que a mí me gusta hacer, que es fregar y planchar. Pero ¿saben por qué? Eso va mucho que ver con mi temperamento muy perfeccionista, que es que yo quiero ver el principio y el final de algo. Y es el único que tú dices, guau, qué limpio, qué dolor, qué darán los trastes, la cocina. Y también el planchar. Es como cuando tú ves que se quita esa arruga, es como que una realización, una guau. O sea, para que tú veas. Guau. Pero yo, miren, nunca había hecho ese cine, ¿no? No, ni yo tampoco. No, no es la perfección, pero prefiero que alguien... Es que ustedes son mujeres que no les gusta ese oficio, admítanlo. Celina, ¿y qué oficio hace él entonces? ¿Él cocina o hace algo? De todo, mira, cocina. Hace unos crepes buenísimos. Él es de Bosnia y Herzegovina. Bosnia en el de Europa del Este. Y él, oye, es un regalo de Dios. Yo en inglés le digo a él, my gift from God, mi regalo de Dios. Porque me ha enseñado muchas cosas. O sea, él no es machista. Él ha sido criado por su abuela y su mamá. O sea, un hombre criado por mujeres fuertes, luchadoras. Está buenísimo. Ay, qué bello, mamita. Su Mr. Big, su Mr. Big. Y tiene un corazón muy espiritual. Hace yoga, hace ayahuasca, hace meditación. Me ha enseñado a mí a meditar, a calmar mi mente loca. Y entonces como que sí, es un complemento. Sí, y él hace de todo. Él friega. Feli, Feli. Esto está muy de moda ahora. Adamari López le lleva a Toni como 13. Shakira le lleva a Piqué como 14 también. O sea, que importa. Yo creo que... Sí, él es muy maduro espiritualmente. Y yo le estoy enseñando a él paciencia, que no la tiene por su edad. Y él a mí me está enseñando espiritualidad. O sea, que nos estamos complementando bien hasta ahora. Acabamos de cumplir un año, hace una semana. Y vamos a ver qué pasa. Porque también otra cosa. A mí mucha gente me dice, bueno, no lo suba mucho, el mal de ojo. Y no sé qué. Yo digo, mira, dile eso a Adamari con Toni. Dile eso a J-Lo con Ira. ¿Me entiendes? ¿Por qué no se puede subir? No, porque como tú eres más vieja que él. O sea, si está para mí, que él se quede conmigo. Se va a quedar. Y si está para él, se vaya. Él se va a ir. Y va a quedar... Y aunque tú lo suba, va a quedar como una historia, como una parte de tu vida que fue bonita en algún momento. Yo en eso estoy en desacuerdo con la gente. Si tú estás viviendo una vida bonita en este momento, y tú eso lo quieres exponer en tus redes de poderes para allá. Sea feliz. ¿Cuál es el problema? Ser feliz. No fingir, porque tampoco es como que yo lo voy a subir todos los días y este amor que no peleamos. No. Nosotros peleamos. Nosotros hemos tenido unas diferencias grandes culturales. Hemos tenido diferencias de opinión, de política, de todo. O sea, hay pleitos en esta relación. Pero no significa que yo no lo perdono y él me perdona. ¿Entiendes? Claro, claro. Hablámonos un poquito de tus sell lives. Que yo soy una que no me lo pierdo. Me gusta. Cada vez que tengo la oportunidad, lo veo. Estás haciendo lives con diferentes personas y muchos de ellos son bastante edificantes. ¿Qué te digo? Yo lo empecé hace dos años, antes de pandemia, porque yo sé que la pandemia parecía que nos estaban pagando por los lives. Pero yo lo hice porque a mí me gusta mucho esto, conversar, ¿verdad? Entonces, yo lo empecé hace dos años, lo paré por mis viajes y ahora lo retomé. Yo creo que aquí no hay pose, no es como que con un fin de hacerme millonaria no lo vendo. O sea, para mí están como para conversar. Y si yo tengo contactos buenos que pueden edificar por una hora, ¿por qué no tenerlo en vivo? Y a veces soy yo sola dando un consejito de belleza, pero lo quiero hacer fijo porque me doy cuenta que a la gente le gustan mucho los segmentos fijos. Entonces, como soy comunicadora, eso para mí es como mi mini canal de televisión ahora mismo. Exacto. Entonces, yo creo mis segmentos por ahí. La consistencia me va a ayudar a crear más audiencia, crear más conciencia. Vamos a ver qué pasa. Pero a propósito de los similares, nosotros venimos en Un Nuevo Día y yo dije, déjame ponerle mi oración porque yo creo que ella me lo sentía ahí. Qué bello, espectacular, qué bien lo hiciste, qué lindo encajas. Me encanta la vibra que se respira en Un Nuevo Día, lo que vemos ante la cámara. Qué lindo tú encajas. Es yo que lo quiero decir. Yo escucho una televisión de fondo por ahí. Creo que alguien... Fíjate que está dando clase ahí. Ella puede frustrarse mientras tanto. Es que yo estoy de enana de la sobrina y es homeschooling, gracias. Ah, ok. Tú estás como yo, María. Óyeme, para mí lo que pasó en Telemundo fue perfecto. ¿Saben por qué? Porque yo tenía años que no hacía televisión. Y ahí pude demostrar de que no se me olvidó, de que todavía sigue siendo una de mis pasiones y una de mis amores, de que el público pueda ver, de que mira, se le da bien todavía, ya no solamente es actriz. Si tú eres con parón, creído, con 100 mil dólares, ¿qué tú crees que tú vas a hacer con 10 millones de dólares? O sea, ¿me entiendes? Peor. Entonces, ¿de dónde viene de que me fui bien criada, de que fui criada con mucho amor, de que mis miedos y mis complejos los enfrento a diario yo misma? Eso de que no digas tus debilidades porque las vas a usar en tu contra mentira. Yo soy la primera que te digo, me siento gorda, me siento fea, tengo cana, me hace falta hacer un manicure. ¿Para qué? Para que tú no me ataques con eso, ¿me entiendes? O mira, metí la pata, o no sé actuar, o actué malísimo en María Montes y después aprendí. Yo soy la primera que te va a decir a ti mis errores, ¿para que tú no los usen contra mía? Claro. Excelente. Poner un arroz a cualquiera. Claro. Claro que sí. Tu madre, tu madre es un personaje, el real y verdadero. Me encanta la química entre ustedes y la verdad es que me disfruto cada vez que tú la pones a bailar a ella, ¿eh? Ay, mi mamá, es que mi mamá es el ser más inocente, para ella el mundo es rosado, tiene Alzheimer, comienzo de demencia y yo la cuido, es mi hija. Esa es mi misión, Dios no me ha dado hijos, pero ya sé por qué, era para ella, que yo estaba primero. Todo tiene un propósito en la vida, es increíble, tienes razón. Sí, señor. Bueno, Celia, estamos muy felices de que hayas estado acompañándonos en el programa, ojalá que cuando vuelvas para República Dominicana, con una súper película que vas a protagonizar, viste, estamos declarando, ¿eh? Sí, es decretado. Tengas la oportunidad de acompañarnos aquí en cabina, ya con todo un poquito más normalizado. Bueno, gracias a ustedes, me encanta de verdad, y qué bueno que se ha mantenido por tantos años. ¿Cuántos años ya lleva el programa? Dos y medio, vamos para tres. ¡Oh, pero eso está muy bien! Oye, yo estuve ahí hace como un año ya de eso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, gracias chicas. Cuentan conmigo también aquí en Miami y en Estados Unidos como talento, por las redes, lo que quieran que yo le... Yo soy PR de todas las mujeres que hacen buen trabajo, yo soy PR. ¡Qué bella, qué bella! Gracias. Un beso a todas, las quiero, y no me pierdo mi miércoles equilibrio de la semana. Sí, ya te adoro. ¡Eso! Yo sé, tú siempre me escribes y me encanta, gracias por tu buena vibra. Tan bellas todas, gracias. Y Luis, ¿dónde está Luis? Ahí está Wilson, Wilson, Wilson. ¡Ah, Wilson! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Le cambié el nombre! No importa, siempre y cuando me recibas en Miami, no hay problema. Yo soy Luis. Está muy bien. Vamos a dar unos traguitos por ahí, unos palitos, unos palitos. Besitos, Selly. Tan bellas. Bye, Selly. Vamos a una pausita, no te muevas. Tenemos muchísimo contenido todavía, tenemos nuestro traguito de la semana y ya por ahí se acerca nuestra Azula Sommelier. Quédate ahí, ya volvemos.